Y del turismo vamos a otro hecho, otra nota importante, emotiva invitación del niño símbolo del año 2012 busca sensibilizar a todos los vecinos de la comuna a pocos días de la realización de la segunda jornada de niños en rehabilitación acá en Ancú, de realizarse el próximo 19 de octubre. El Centro de Rehabilitación del Club de Leones es una institución que ha ido evolucionando y adaptándose a los avances médicos en el campo de la rehabilitación, gracias al aporte de la comunidad y de las empresas que han creído en esta obra. Benjamín es un niño de esfuerzo, fue niño símbolo de la pasada campaña y a pesar del problema que tiene a raíz de un derrame cerebral sigue luchando por lo que quiere ser y salir adelante. Es por eso que llama a toda la comunidad a ponerse la mano en el corazón. ¿Te gusta venir? Sí, todos los niños vienen aquí. Sí, ¿cierto? ¿Te gustan los tíos que te ayudan? Sí. ¿Y por qué te gustan? Porque me ayudan. ¿Y qué es que has aprendido acá? Aprendí que siempre hay que hacer ejercicios cada vez. ¿Y para qué eso, eh? Para que todos nos sentamos fuertes. Eso, muy bien, muy buen entrevistado. ¿Y cómo te llamas? Sí. Benjamín Guarquesoto. Ah, qué bueno. ¿Voy al colegio Chilwe? Voy al colegio Chilwe. ¿Y ahí? Mi tía se llama Carolina. Y la tía se llama Carolina. Le mando un saludo. Necesitamos más platitas para nuestras canchas para ayudar a los niños que no pueden caminar. Bueno, Benjamín tiene una parálisis cerebral de tipo diplegia espástica. Ya, en el fondo lo que le afecta a él es la parte para caminar. Solo la parte física. Bueno, Benjamín fue uno de los primeros que comenzó en noviembre de 2011. Él comenzó con esto y ha tenido bastante avance. Él ya camina mucho mejor, tiene más estabilidad. Ha progresado bastante. O sea, obviamente por el hecho de que igual lo traigo los martes y los jueves. Soy súper constante. Siempre está con su terapia. Cuando empezó, como le digo, eran súper poquitos los niñitos que habían. Entonces, ahora creo que hay como 90. Entonces, era una necesidad que se necesitaba acá en Anacú. Y sobre todo, si es que la proyección es que venga la mayoría de niños de las islas y que sea expansivo para las islas, sería mucho mejor. Porque la comunidad, o sea, es una realidad, los niños necesitan y ya el hecho de que íbamos acá en la isla es complicado viajar. Es muy complicado. Viajar a Puerto Món y todo. No siempre están los recursos como para hacerlo. Los profesionales de esta institución saben de sobremanera acerca de las ganas de Benjamín de poder integrarse sin problemas a una vida normal y de todo el esfuerzo que día a día pone para lograr sus objetivos. Bueno, ya toda la comunidad la conoce. El año pasado fue el niño símbolo de toda la jornada. Él tiene una parálisis cerebral, pero de lo que se manifiesta en un problema motor. Ya él intelectualmente, digamos, está muy conectado y todo. Entonces, nosotros aquí trabajamos para facilitarle su locomoción. Él ya el año pasado comenzó a caminar. Estamos trabajando lo que es control de tronco, disociación, para que él pueda caminar mejor. Ya estamos potenciando eso. En cuanto al equilibrio, la transferencia desde las posiciones bajas a posiciones altas, el manejo en escaleras. Él va a estudiar solito al colegio, él está en un kinder, en un colegio que tiene un proyecto de integración. Pero todos sus compañeros no tienen problemas de discapacidad, entonces él se maneja solo frente a eso. Entonces, él viene acá preguntando qué tiene que realizar para no caerse. Entonces, con ese tipo de cosas hemos ido avanzando porque son cosas que él pide, que él solicita. La meta para esta cruzada que se realizará el día 19 de octubre será superar lo recaudado el año anterior con una cifra cercana a los 18 millones de pesos.